Muy buenas a todos, bienvenidos a Universo Age of Empires, soy Pilsen. En el primer vídeo de esta serie vimos qué es lo que había que hacer en primera edad, luego hemos visto también cuáles son las estrategias que se pueden llevar a cabo en edad feudal y ahora vamos a ver qué es lo que tenemos que hacer en edad feudal, desde el punto de vista militar, desde el punto de vista estratégico, táctico, desde el punto de vista económico... Y bueno, vamos a empezar analizando qué estrategia de las que hemos visto en el vídeo anterior debemos de llevar a cabo cuando estemos jugando en edad feudal, dependiendo de las circunstancias. Dependiendo de nuestra civilización, de la civilización del rival, que la podéis consultar aquí, y del mapa. En este caso, como somos Francia, el mapa es Arabia, es un mapa bastante abierto, pues vamos a optar por atacar temprano, cosas que tenemos que tener en cuenta. Bueno, el explorador siempre tenemos que conservarlo vivo, ¿vale? El explorador es lo que nos va a dar información sobre la base del rival y es el que va a acompañar a nuestras tropas y es fundamental que lo mantengamos vivo. Atacar sin un explorador es estar a ciegas, ¿no? Fijaos la diferencia entre la visión que tenemos con un explorador y la visión que tenemos sin un explorador. Fijaos, por muy buenos que sean los caballeros reales, es que están prácticamente a ciegas. Entonces es fundamental el explorador. También es fundamental que mantengamos al explorador con vida, porque para decidir qué estrategia vamos a usar, también es importante que sepamos la estrategia que está usando el enemigo. ¿Cómo podemos saber qué estrategia está usando el enemigo? Por ejemplo, si el enemigo está recogiendo piedra, lo más probable es que quiera hacer un segundo centro urbano y quiera hacer un boom económico. Por el contrario, si el enemigo tuviera muchos aldeanos en oro, lo más probable es que esté recogiendo oro para subir a tercerada, salvo algunas excepciones. Pero bueno, una cosa clara es si el enemigo está creando edificios militares. Entonces, si vemos que el enemigo ha construido dos arquerías y un cuartel, lo más probable es que esté creando ejército. Y es muy importante que nosotros, con nuestros exploradores, seamos capaces de detectar exactamente qué es lo que hace el enemigo o cuáles son las tropas que está creando, porque esta es otra. No os obcequéis a la hora de sacar siempre los mismos tipos de unidades. Nosotros somos Francia, hemos dicho que Francia tiene muy buenos caballeros reales, pero si vemos que el enemigo tiene un montón de lanceros, es que no tiene sentido alguno sacar caballeros reales. Sería mucho mejor sacar un buen grupo de arqueros. Realmente tenemos que ir adaptándonos a las circunstancias. Es muy, muy, muy importante que nos adaptemos y que tengamos flexibilidad. Y para ello, para poder predecir lo que está haciendo el enemigo, para actuar nosotros en consecuencia, lo dicho, muy, muy, muy importante, la exploración. Bueno, estamos hablando mucho sobre el ataque, pero vamos a hablar sobre la defensa también. Imaginaos que por cualquier cuestión, pensáis en tomar una posición más defensiva. Bueno, tenéis que analizar cuáles son los puntos débiles de vuestra base. Por ejemplo, esta mina de oro es un punto débil muy clave. Y tenéis que reforzar esos puntos débiles. ¿Con qué? Bueno, pues por ejemplo, con una torre. Los aldeanos, la torre no es muy cara, vale solo 100 de madera. Y bueno, si vienen a atacar a vuestros aldeanos, siempre los podéis refugiar. También tened en cuenta que, oye, quepan todos en la torre. Si tienes 10 aldeanos, pues tendrás que construir dos torres. Aunque, ya os digo que siempre que construíais torres, sea con prudencia. No pasa nada por construir una o dos, pero si construís 5 o 6, se os están yendo muchísimos recursos. Otro sitio clave donde construir una torre suele ser, bueno, la madera o incluso las vallas. Tened en cuenta una ventaja también que nos da la torre. Otra de las ventajas de la torre es que nos da mucha visión. Entonces, gracias a toda esa visión extra que nos dan las torres, no nos van a pillar por sorpresa, o al menos no nos deberían pillar por sorpresa. Lo he dicho, hay ciertos mapas donde más o menos te puedes empalizar. Estamos teniendo una mala suerte terrible, ¿no? Porque este mapa es muy difícil de empalizar, pero a lo mejor, mira, esta parte está cubierta desde un ataque del enemigo, porque podemos refugiar nuestros aldeanos en torres. Quizás esta parte está un poquito más expuesta, pues podríamos hacer una mini empalizada para que si vienen por aquí tuvieran que dar la vuelta, tuvieran que meterse por debajo del centro urbano y, bueno, meteríamos nuestros aldeanos en el centro urbano y acabarían con ellos. Bueno, hemos hablado de la importancia de explorar al enemigo, la importancia de saber lo que está haciendo, la importancia de tomar decisiones en contra de lo que esté haciendo, la importancia de adoptar una estrategia, tener un plan de juego. Bueno, ¿cómo se desarrollaría realmente la Edad Feudal? Bueno, pues una vez que estamos en la Edad Feudal, no debemos descuidar bajo ningún concepto la economía, debemos de seguir sacando aldeanos y, bueno, lo dicho, si vamos a atacar, será imprescindible construir edificios militares. Ojo, no os paséis construyendo edificios militares. Quiero decir, si pasáis a segunda edad y construís dos arquerías, nada más pasar a segunda edad, esto es una tontería. ¿Por qué? Porque no vais a tener recursos suficientes para estar produciendo en las dos arquerías al mismo tiempo. Es mejor sacar una arquería, producir varios arqueros, cuando ya tengas varios aldeanos más, construir la segunda arquería, etc. Hay que ir progresivo. No le sirve de nada tener muchos edificios, sino podemos producir unidades continuamente dentro de ellos. Pues normalmente eso, se suele construir un edificio de un tipo, otro edificio de otro, pues una galería de tiro con arco y un cuartel, tablo y una galería de tiro con arco, etc. Este tipo de orden de construcción nos viene bien en una estrategia en la que vayamos a pelear en edad feudal, ya sea por iniciativa propia o por iniciativa del enemigo. La herrería es muy importante. La herrería, intentaré explicaroslo un poquito más, pero bueno, básicamente las tecnologías de aquí arriba a la izquierda aumentan el daño cuerpo a cuerpo de las unidades. No viene mal si vas a sacar lanceros, jinetes, etc. Cuero reforzado aumenta en más uno la defensa cuerpo a cuerpo de las unidades. Bueno, pues si el enemigo tiene unidades cuerpo a cuerpo, te viene bien esta tecnología. Pero sobre todo las que mejor vienen son las de las flechas. ¿Por qué? Porque en edad feudal se suele jugar muchísimo arquero. Entonces, si tú vas a jugar con arqueros, indispensable que la primera tecnología que investigues sea la flecha de acero, que tus arqueros hagan más daño. O si el enemigo tiene arqueros, que viene a ser muy habitual, pues es imprescindible que una de las primeras tecnologías que investigues sea malla de hierro, que aumenta la protección contra flechas de todas tus unidades. Los arietes solo los vamos a querer investigar si vamos a ir a atacar la base enemiga. O si el enemigo nos ha construido una serie de torres o edificios cerca para tirarlos. Y la verdad es que la academia militar no se suele investigar hasta mucho más adelante. Bueno, de hecho, no se puede investigar hasta la edad de los castillos. Más o menos esto es una guía muy básica, una reseña muy básica sobre la herrería. Y el otro edificio que se puede construir es el mercado. El mercado no deberíamos utilizarlo en teoría. ¿Por qué? Porque si compras o vendes realmente estás perdiendo recursos. Si compras 100 de madera estás perdiendo 130 de oro. Pero, ¿qué ocurre? Cuando somos jugadores nuevos es muy habitual que tengamos la economía muy desbalanceada. Y el mercado sirve un poco para corregir esto. Lo ideal sería que nosotros hiciésemos nuestra economía a medida y que no nos faltase nunca de ningún tipo de recurso. Pero bueno, a veces va a pasar y no está mal tener un mercado para equilibrarla. Pero lo dicho, a medida que vayáis mejorando usaréis el mercado mucho menos o incluso no os hará falta construirlo. Por cierto, el tema de muros de piedra no merece la pena nunca en feudal salvo en mapas donde son todo montañas y hay un pequeño hueco de este tamaño. En ese tipo de mapas sí te merece la pena minar 100 de piedra para hacer este tipo de bloqueo, ¿no? Pero en mapas abiertos jamás, 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 jamás hagáis muros de piedra. Bueno, básicamente este es el orden de construcción de los edificios en feudal. Hemos dicho que no paramos de sacar unidades económicas. Hemos dicho que construimos poco a poco edificios militares. Cuando ya vamos teniendo un pequeño ejército, construimos la herrería y mejoramos la herrería. Si vemos que nos van a atacar, porque vemos que el enemigo tiene un ejército, etcétera, etcétera, sería conveniente preparar defensas. Sobre todo eso, si vemos que nos van a atacar. O sea, si estamos nosotros manteniendo la iniciativa y tenemos al enemigo acorralado en su base, no hace mucha falta que hagamos defensas. Y en economía va a pasar una cosa curiosa. Bueno, van a pasar varias cosas curiosas. Una, lo más probable es que se nos acaben las ovejas e incluso se nos acaben las vallas. ¿Qué opciones hay? Hay una opción que sería sacar granjas. ¿Cuál es el problema? Que las granjas son bastante caras y no merece la pena tan pronto gastar tantos recursos en granjas. Lo ideal es que sería ir a por los ciervos y ir a por otras vallas. Hombre, normalmente si están por detrás de nuestra base, mejor que si están en medio del mapa, ¿no? Porque si están en medio del mapa, están en una posición bastante vulnerable. Pero bueno, vamos a construir aquí el molino y es casi siempre obligatorio. Si vais a construir un molino en posiciones tan peligrosas, al menos acompañarlos de una torre, ¿no? Y mandar siempre, bueno, pues cinco aldeanos. Cinco aldeanos es lo óptimo porque es lo que cabe en una torre. Y si viene el enemigo, pues los podéis refugiar sin ningún problema. Aquí me faltaría uno a mí. No le estoy sacando el máximo partido. También ocurre que, por ejemplo, que este campamento maderero está súper lejos y tienen que andar un montón los aldeanos. Hay que ir construyendo campamentos madereros más cerca. Realmente merece mucho la pena. Creedme, merece muchísimo la pena porque se recoge más recursos. Aunque tengas que pagar la inversión de un campamento maderero nuevo. Por cierto, sobre estas tecnologías no investiguéis ninguna. No merece la pena ninguna tecnología económica salvo carretilla. Carretilla siempre merece la pena estudiarla en feudal. Si tenéis recursos, estudiad carretilla. ¿Por qué? Porque hace que los aldeanos tengan que dar menos viajes, ya que llevan más recursos, y encima hace que tengan más velocidad y, por tanto, los pocos viajes que hacen, pues sean más rápidos. Merece mucho la pena esta tecnología. Todos los pros lo investigan en segunda edad o incluso antes. Bueno, entonces estamos viendo que, oye, normalmente la mina de oro sí va a durar más. Las minas de oro suelen durar hasta castillos casi. Pero la madera tenemos que ir construyendo más campamentos madederos y la comida es el recurso que se va a complicar un poquito aquí porque vamos a tener que exponer a nuestros aldeanos. Las granjas es que son muy caras. O sea, se puede hacer o se puede hacer alguna granja, pero realmente hasta que no pasen los minutos en la partida no vamos a tener recursos suficientes para hacer una gran cantidad de granjas. Y vamos a tener que recurrir, pues, de más ciervos, de vallas, etc. Bueno, ya sabéis que hay unas tecnologías, probadores profesionales, que te permite, con los scouts, traer los ciervos a el centro urbano. Pero es una tecnología que solo les sale rentable a algunas civilizaciones como Rusia o Francia por su facilidad de sacar scouts. No suele ser una tecnología que puedan investigar fácilmente todas las civilizaciones. Por cierto, es que es muy difícil poner ejemplos sin la presencia del enemigo, pero si os atacan no entréis en pánico. No entréis en pánico nunca. Intentad resistir lo máximo posible. Si, por ejemplo, se echan del oro, no pasa nada. Mandad a los aldeanos del oro a la madera, a otro recurso, a construir granjas y temporalmente podéis conseguir el oro que os haga falta a través del mercado. Los edificios militares, construídlos siempre cerquita de la base. Normalmente siempre se intenta dejar un espacio para construir granjas alrededor del centro urbano, construir el resto de edificios pegaditos. ¿Por qué? Porque si los construís aquí alejados es muy fácil que el rival os lo tire. Si el rival tiene más ejército que vosotros, ¿qué hacéis? ¿Debéis pelear? No. Si el rival tiene más ejército que vosotros, vosotros mandáis vuestras unidades recién creadas debajo del centro urbano hasta que tengáis un gran ejército y entonces cuando vais a salir y combatir. El centro urbano es sagrado. El centro urbano en esta edad realmente protege muy bien contra las tropas enemigas y muy importante, si el enemigo viene, muchas veces nuestro centro urbano va a atacar a lo mejor a su ariete. No, 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 no. Debéis de seleccionar el centro urbano y hacer clic derecho sobre sus unidades más vulnerables, los arqueros, los lanceros, etc. De hecho, incluso podéis, con el shift, podéis hacer clic sobre un arquero, otro, 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 si estuvieran aquí y el centro urbano automáticamente iría acabando uno tras otro con todos los enemigos, ¿vale? Es que son muchas cosas las que hay en Edad Feudal. Estoy intentando haceros un breve resumen a ver si podemos hacer vídeos más detallados. Pero bueno, lo mismo, las casas. Yo aquí, por ejemplo, he construido las casas muy, muy lejos. Me hubiera gustado construirla un poquito, pues, aquí, más cerca. Intentad construir siempre todo que esté cerca del centro urbano, porque así vuestra base va a ser más compacta y más fácil de defender. Hablando de las torres, las torres se pueden mejorar. A ver, pues, una buena inversión depende, ¿vale? Por 100 de piedra aumentar el doble de vida y se le pueden meter a espilleras en Edad Feudal. ¿Para qué sirve a espillera? A la espillera sirve para que la torre dispare una flecha automáticamente. Pero realmente no ese es el mejor beneficio de a espilleras, sino que el mejor beneficio de a espilleras es que da más 2 de alcance a las torres. Entonces, contra unidades con mucho rango, como los arqueros ingleses, puede venir bien meter a espilleras. Entonces, aunque tampoco os obsesionéis con la defensa. Muchas veces, la mejor defensa es sacar unidades y combatir al enemigo antes que intentar crear 100 millones de torres, ¿vale? Esta torre está muy bien, porque, oye, si viene el enemigo, pues, podemos refugiar los aldeanos, pero no creéis 4 torres para 5 aldeanos que va a haber ahí. Muchas veces puede pasar que, a lo mejor, nuestra madera queda expuesta. Por ejemplo, que el enemigo venga con un aldeano y construya una torre secreta y nos fastidie la madera. Es una estrategia rara, pero con mongoles se hacía. No entréis en pánico. Coged vuestros aldeanos y os los lleváis a otra madera, ¿vale? No entrar en pánico, de verdad, chavales. Si no entráis en pánico, tenéis la partida ganada. Ahora vamos a ir a la herrería. Como somos franceses, los franceses tienen una ventaja que es que automáticamente las tecnologías que están aquí, arriba a la izquierda de la herrería, se investigan gratis e instantáneamente al pasar de edad, siempre y cuando tengamos construida una herrería. Por lo que la tecnología que había aquí, que aumentaba en más uno el daño cuerpo a cuerpo de todas las unidades, que no se han de asedio, pues ya lo tenemos investigado. Es una pequeña ventaja que tienen los franceses y, bueno, se agradece porque a la larga, bueno, te ahorras tiempo, te ahorras recursos, etc. No está mal, ¿no? Realmente si vamos a crear muchos lanceros, si vamos a crear muchos jinetes, esta debería ser una tecnología que debemos de investigar casi siempre. Y luego tenemos aquí la rama de cuero reforzado, que lo que hace es que aumenta más uno la armadura cuerpo a cuerpo de todas las unidades que no se han de asedio. Pues aquí depende de lo que tenga el enemigo. Si el enemigo lo que tiene son unidades a melee, unidades que atacan cuerpo a cuerpo, sería muy interesante investigar esta tecnología, mientras antes mejor. Luego tenemos flecha de acero y, bueno, y su familia. Pues flecha de acero lo que hace es que aumenta en más uno el daño a distancia de todas las unidades, siempre que no sean de asedio, ¿vale? Entonces, ¿qué ocurre? Si nosotros estamos sacando arqueros, que suele ser muy habitual en edad feudal, pues una de las primeras tecnologías que vamos a querer investigar, nada más tengamos un pequeño grupo de arqueros en la arrería, va a ser flecha de acero. Y por último tenemos importante malla de hierro. Aumenta nuestra armadura a distancia. ¿Cuándo la vamos a querer sacar? Pues si el enemigo vemos que está sacando arqueros, que suele ser una cosa muy habitual. Pues si el enemigo está sacando arqueros, pues tendremos que mejorar esta tecnología. Y ya nos quedaría por último ingeniería de asedio, que sirve para crear los arietes. Solo queremos investigar esta tecnología, pues cuando estemos haciendo un rush muy poderoso y queramos acabar con la base del enemigo. O si el enemigo, pues nos ha construido edificios cerca, nos ha intentado, bueno, nos ha construido torres, cuarteles, etcétera, etcétera, para liberar nuestra zona de la presencia enemiga. También puede venir bien ingeniería de asedio. Fijaos qué ocurre cuando investigamos las tecnologías. Vamos a investigar todas estas. Venga, incluso ingeniería de asedio. Bueno, ya nos aparece que podemos crear el ariete. Pero sobre todo lo interesante, que ahora con el parche se ve muy, muy, muy claro, es las mejoras. Vale, pone que tenemos 0 de defensa más 1. Ese más 1 es por la herrería. 0 de defensa a distancia más 1. Ese más 1 de nuevo es por la herrería. 5 de ataque más 1 es por la herrería. Por fin se puede ver muy bien de forma visual las mejoras que tenemos nosotros hechas. Pero bueno, las que nosotros tenemos ya las sabemos. Pero esto es muy útil a la hora de clicar sobre una unidad enemiga. Si este fuera el enemigo, podemos hacer un clic rápido, ver las mejoras de la herrería que tiene hecha. Y si tiene menos mejoras que nosotros, si estamos en igualdad numérica, nos convendría siempre pelear. Porque en igualdad de números, el que tenga más mejoras de la herrería va a ganar. Una cosa sorprendente también de la herrería es que si seleccionamos un aldeano, vemos como el aldeano también se beneficia de las mejoras de la herrería. Esto no lo sabía yo. Pero bueno, es bastante útil porque realmente las mejoras a lo mejor de defensa cuerpo a cuerpo, que se suele olvidar, realmente las que casi siempre se investigan son las dos de las flechas, pues es útil porque va a hacer que sean más difíciles derraidear tus aldeanos. Por cierto, si os dais cuenta, las tecnologías que tienen una espada, las que son de mejora de ataque y defensa cuerpo a cuerpo, cuestan oro y comida. Y las que son de flechas, las que aumentan el daño de flecha o la armadura contra flecha, cuestan madera y oro. No hace falta que os aprendáis los números, pero bueno, así más o menos podéis ir familiarizándoos con el coste de cada rama. Una rama comida y oro, otra rama madera y oro. Bueno, la herrería tiene más misterios. Fijaos, vamos a pasar a tercera edad. Con el salón del gremio, que suele ser el meta de los franceses, fijaos las mejoras de la herrería, lo que nos dicen ahora. En la siguiente de flecha, nos dice, aumenta más uno el daño a distancia de todas las unidades y edificios que no sean de asedio. Realmente, con la mejora de edad feudal, no aumentaba el ataque de los edificios con esta mejora, sí. Pues, ¿qué ocurre? Si tuviéramos bastantes torres o bastantes centros urbanos o castillos, aunque no estemos sacando arqueros o ballesteros, quizás sería interesante hacer esta mejora para que los edificios hagan más daño. Por cierto, no lo pone aquí, pero los barcos arqueros, los barcos de edad feudal, también se benefician de las mejoras de la herrería. De estas dos mejoras de la herrería. Bueno, ya si investigamos todo, ya veréis que tendríamos el más dos, más dos, más dos. Pues nuestras unidades serían más poderosas. Fijaos, todas las tecnologías solo aumentan más uno. Lo único que cambia con la edad son los precios. En cada edad, esas tecnologías van a ser un poquito más caras. Pero investigarlas solo nos va a dar más uno, ya sea en el ataque o en la armadura. De nuevo, con la mejora del ataque a distancia de Imperial, también se mejoraría el ataque de los edificios. ¿Vale? Tenedlo en cuenta. No es una cosa muy importante, pero la verdad es que no lo sabía hasta hace poquito y me ha sorprendido. Bueno, y ahora vamos a hablar sobre economía. Muy, 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 muy rápido. ¿Vale? Os comento. El oro, la madera y la piedra no tienen ningún misterio. Si hay un aldeano trabajando en alguno de estos recursos, recoge de base 0,75 de recurso por segundo. Obviamente, esto lo podemos mejorar, pero ya os hablaré que realmente hasta la edad de los castillos no merece la pena hacer esta mejora. Pero sobre todo en madera lo que tenemos que tener en cuenta es que el campamento madero esté cerca de los bosques. Eso sí que tenemos que tenerlo muy en cuenta. Y como mencioné en el anterior vídeo, la única mejora económica que merece la pena hacer pronto es carretilla. Carretilla, mientras antes lo hagamos mejor, porque realmente se nota mucho a largo plazo. Bueno, a corto, medio y largo plazo incluso. La comida sí que es un poquito más difícil. Hay muchas fuentes de comida y os voy a comentar de mejor a peor cuáles son. La mejor de todas sería la pesca en profundidad. La pesca en profundidad por parte de los pesqueros. No tenemos agua en este mapa, pero bueno, que sepáis que los pesqueros sí pescan. No en la costa, porque hay peces de costa. Si los pesqueros pescan en mar adentro, es la forma más rápida de obtener comida. Por eso es tan importante sacar barcos pesqueros en los mapas donde hay agua. Porque si tú sacas pesqueros y el rival no, vas a tener mucha ventaja económica. Si creáis un puerto, que sepáis que el puerto sirve como molino también. Podéis recoger los peces de costa con aldeanos. Luego ya, hablando de tierra firme, las ovejas no están mal. Se recogen a una velocidad decente. Y lo bueno es que no hay que pagar por ellas. Las granjas también se recogen a una velocidad decente. Una velocidad media. El problema es que hay que pagar por ellas. Hay que pagar por ellas y eso es difícil, sobre todo al inicio del juego. Las vallas, que es lo bueno de las vallas, que son gratis. Solo hay que poner un molino. Pero es la forma más lenta de recoger comida. Luego tenemos los ciervos. Los ciervos se recogen bastante rápido. Mejor que las vallas, mejor que las granjas, etc. ¿Cuál es el problema? Que normalmente los ciervos están más alejados de la base. Y oye, suele ser peligroso recogerlos. Por eso muchas veces lo que se hace es, se construye una torre. Para garantizar la seguridad de estos normalmente cinco aldeanos. Que están recolectando comida de los ciervos. Últimamente se está poniendo un poquito más de moda el jabalí. ¿Cuál es el problema del jabalí? El jabalí hace bastante daño. Entonces lo que normalmente se hace es, se ataca al jabalí con el scout. Y luego cuerpo a cuerpo intentamos... Entonces lo que se intenta es que el scout sea el atacado por el jabalí. Hay que micrear para que el jabalí ataque al scout. Y luego nosotros con nuestros aldeanos intentamos matar al jabalí. ¿Vale? Como habéis visto, no es fácil de micrear. Casi muero ahí en el intento. Pero lo ideal es eso. Que el jabalí se centre en el scout. Y cuando está golpeando al scout, ya golpeas tú luego con los aldeanos. Se está poniendo un poquito más de moda el tomar el jabalí. Ya que son dos mil de comida, poca broma. Y se recoge aún más rápido que los ciervos. Pero tiene un riesgo muy alto. Así que no os lo recomiendo si sois principiantes. Os recomiendo que vayáis primero ovejas. Mientras más ovejas mejor. Luego vallas y ciervos. Y luego ya pues granjas. ¿Vale? Disculpad que lo estoy explicando todo muy rápido. Quizás luego en el futuro hagamos vídeos más en detalle. Pero quiero sacaros, al menos ahora que van a salir las ranquets. Guías de cómo jugar. Al menos hasta la edad de los castillos. Bueno, nada. Espero que os haya parecido un vídeo interesante. Y en el próximo sí que sí. Vemos cómo jugar en la edad de los castillos. Nos vemos. Un gran saludo a todos. Larga vida Leish.